Leandro, llegó el gran día. Están contentos, ¿no? Sí, muy contentos. En primer lugar, agradecerles a todas las participaciones, superar las expectativas. En términos de participación, no te quiero dar el número exacto, pero, bueno, fácil, más de mil personas y más del doble de lo que esperábamos, ¿verdad? Una asistencia de 17 países. A veces suena como marketing, no lo es. Hay una presencia de 17 países, tanto oradores como participantes. Y, bueno, un congreso internacional realmente, de 13 paneles, 8 de carácter internacional. Y, bueno, con la apertura del Banco Mundial y muy positivo, la verdad que muy positivo. En relación al comercio, se habla de que todas las personas que están acá compran 3 veces o 4 lo que produce la Argentina, ¿no? Sí, después, ¿viste los números? A ver, el número redondo, la demanda real que existe hoy en Trigar a nivel de todas las representaciones de los paneles, son 36 millones de toneladas, más o menos. ¿Qué es un 20% del mercado neto? O sea que podés decir que hay un 20% de la demanda. Después, si agarrás la producción, ponele que agarres 18 millones de toneladas, podés decir que son 2 cosechas argentinas. Bueno, después podés, con el número, podés ir asociando las cosas que quieras. O podés decir, como dijo el presidente, si nosotros exportamos, ponele 12 millones, son, no sé, ponele 3 veces o más lo que exportamos. Pero sí, es un número bastante, lo que hay que retener es un número muy contundente, muy contundente y que, bueno, que es un congreso que ha estado, al menos en esta primera edición, focalizado en la demanda, claramente. Y lo que deja un puntapi inicial para la continuidad, ¿no? En las distintas provincias y para que esto siga. Sí, a ver, la continuidad en todo sentido, el ministro de Agricultura de Córdoba lo ha señalado, es el puntapi inicial realmente para tener políticas públicas de largo plazo. Yo lo que entiendo por políticas públicas a largo plazo es que dejemos de preguntar si sembramos con un gobierno y cosechamos con el otro. A medida que sigamos preguntando, hay que decir, a ver, es lógico, si tenemos una democracia donde cada 4 años se renueva el presidente, siempre vamos a sembrar con un gobierno y cosechar con el otro. La idea está que tenemos que sembrar con un Estado, cosechar con el mismo Estado, volver a sembrar con el mismo, es decir, lo que no tiene que cambiar es el Estado. Entonces, tiene que haber realmente una política que vaya totalmente y trascienda ese clivaje entre gobierno y Estado. Si tenemos que tener un Estado que esté totalmente... A ver, obviamente, como en todos los países del mundo, hay siempre una connivencia o siempre hay, evidentemente, el gobierno le pone su impronta al Estado. Pero me parece que esas políticas... Porque, bueno, estamos en un sector donde todo lo que se puede llegar a hacer, mínimo son 10 años, en 10 años tenés mínimo dos gobiernos que cambian. Entonces, me parece que ahí hay que apostar a eso. Con toda la cadena acá reunida, digamos, es un puntapié importante como para marcar alguna agenda. Sí, bueno, agradecer también, a veces uno se olvida, eso es un tema, ¿no? A veces te olvidás de gente de agradecer, habría que agradecer a todo el mundo. Pero, en primer lugar, el apoyo masivo de toda la cadena Trigar Argentina. Eso, lograr eso fue realmente un gran éxito, que todo el mundo tire para un mismo lado. Porque, como dicen las autoridades cordobeses, este congreso es de todos. Y este congreso ya no lo va a hacer Córdoba entre dos años, lo va a hacer otra provincia. Entonces, hay que apostarle a eso y hoy tener a la exportación, a la industria, a la industria semillera, tener a la producción. Muchos sponsors de los métiers, de las profesiones del puerto, que conocemos poco, toda la parte de logística, toda la parte de control. Que, bueno, que están en este evento también, pues es un evento especial. Bueno, hay pocos eventos así donde vos podés darle lugar a esas profesiones que se ve poco, ¿no? Gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.